El sistema de las Naciones Unidas que está destacado en Venezuela. Una reunión realmente muy productiva y donde hemos acordado además que será realizada una vez por semana para intercambiar información, actualizar datos, ver las políticas como se están desarrollando y queremos informar que en ese sentido el sistema de las Naciones Unidas ha confirmado que las medidas que está tomando el presidente Nicolás Maduro para enfrentar esta pandemia del COVID-19 son las medidas adecuadas y son las medidas correctas, como vamos a mostrar más adelante con gráficos muy precisos comparando Venezuela con otros países de la región. Otro tema que entre todas las medidas que fueron revisadas uno a uno, como el uso de la mascarilla, insistimos a la población que no pueden salir de sus hogares aquellas personas excepcionadas o que recurren a una farmacia o a un centro en procura de alimentos, tienen que obligatoriamente usar la mascarilla al igual que el ingreso y el uso del transporte como los metros, los ferrocarriles y cualquier otro tipo de transporte. El uso de la mascarilla es muy importante como medida de prevención, además de las medidas de higiene que Venezuela ya ha estado aplicando desde el primer día que se han adoptado las medidas. Hoy llegamos al día 13, desde la primera vez que se detectó el primer caso, o llamamos el paciente cero, en Venezuela. Y realmente podemos decir con satisfacción, pero también agradeciendo al pueblo de Venezuela por su alta conciencia social, por su alta disciplina colectiva, podemos decir que la curva venezolana se mantiene aplanada. Eso quiere decir que estamos alcanzando niveles de contener la transmisión masiva del virus coronavirus. Otra de las noticias importantes que nos ha dado el sistema de las Naciones Unidas, a raíz de la solicitud que ha hecho el presidente Nicolás Maduro al director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, es que la OMS ha aprobado dos mil millones de dólares para apoyar a un grupo de países que que requieren una atención especial para hacer frente en distintas vulnerabilidades frente a esta pandemia. La buena noticia es que Venezuela, un país bloqueado criminalmente por los Estados Unidos, un país sujeto a sanciones ilícitas, que como ustedes bien saben, son sanciones que atentan contra la vida y la integridad física y psicológica del pueblo venezolano. La buena noticia es que Venezuela está dentro de este grupo de países que va a ser beneficiado con recursos para, bueno, proveerse de trajes especiales, de mascarillas, de kits para el personal sanitario, kits de pruebas también. Es noticia para agradecer al sistema de las Naciones Unidas, al director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, queremos también destacar lo que fueron las líneas que hoy dio el director general de la Organización Mundial de la Salud. Una de las líneas principales de atención en su discurso debe ser la protección especial que debe darse en la cadena de suministro sanitario y humanitario a los trabajadores de la salud que están en la primera línea para el combate de esta pandemia. Y nosotros decimos con absoluta certeza que en Venezuela los profesionales de la salud tienen garantizado su mecanismo de protección. Otro aspecto para resaltar es intensificar las pruebas de laboratorio. Ustedes bien saben que el presidente ha anunciado a raíz de la encuesta que se hace a través del sistema patria y de los datos que arroja, el presidente ha instruido la detección ampliada y personalizada. Eso que nos permite a nosotros ir directamente a las casas. Al día de hoy, estos son datos muy importantes para el país, al día de hoy han respondido a la encuesta 14.168.731 personas. De esta población que ya respondió a la encuesta, es una encuesta que ya hemos informado, que permite el autodiagnóstico para cada uno de nosotros y nosotras, han presentado distintos síntomas. O también se incluye en este universo a las personas que viajaron al exterior. Bueno, tenemos un universo a esta hora también de 39.752 personas. ¿Qué se hace en esos casos? Hasta las 3 de la tarde del día de hoy ya fueron visitados y atendidos los síntomas de 30.145 personas. Es muy importante porque una de las medidas de ofensiva, como nos ha indicado el director de la OMS, es ir a la ofensiva, determinar cuáles son las poblaciones probables, posibles. Y a través de esta encuesta nosotros hemos logrado detectar cuáles son esas personas y activar a través del sistema Barrio Adentro, pilar de la salud venezolana, gratuita y de acceso universal. Hemos logrado ya visitar prácticamente a todas las personas, esperamos en el transcurso de esta noche y la mañana del día de mañana, esperamos ya haber visitado las casi 40.000 personas que o presentan síntomas o son viajeros que estuvieron en el exterior. De ese universo estamos realizando 1.830 pruebas. Escúchese bien, estamos realizando 1.830 pruebas en este mecanismo de despistaje ampliado y personalizado instruido por el presidente Maduro. Muy importante, porque eso va a permitir la atención personalizada, va a permitir también la determinación del grupo de contacto de estas personas y que nosotros podamos activar inmediatamente los protocolos médicos, pero también los protocolos de tratamiento. Yo quiero agradecer a los 19.903 personales de la salud del sistema Barrio Adentro, del Ministerio de Salud, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están haciendo este trabajo, que es un trabajo muy exhaustivo, pero que también está siendo muy eficiente para que Venezuela mantenga su curva aplanada. Quiero informar además que de estas pruebas, el día de hoy, tenemos 15.9 casos, 15.9 casos, que ubican a Venezuela en un total de 106 pacientes contagiados. Repito a los estados, o mejor dicho, informo a los estados, de estos 15 pacientes que el día de hoy salieron positivos, 5 son del estado Miranda, 4 del estado Aragua, 2 de Capital, 2 del estado Zulia, 1 del estado Bolívar y 1 del archipiélago de Los Roques. Ese es el resultado de las pruebas ampliadas, del despistaje ampliado y personalizado, que vamos a seguir realizando. Y en la medida que los ciudadanos, las ciudadanas, recurran al autodiagnóstico que está contemplado en el sistema patria, nuestro universo de atención se ampliará, y por eso el llamado permanente que estamos haciendo a la población para acceder a este tipo de encuestas. Yo quería mostrar y hacer un llamado a la población, agradecer el sacrificio que se está haciendo con la medida de cuarentena social y colectiva. Pero necesito informar y comparar a Venezuela con lo que está ocurriendo en países de nuestro continente. Dos países vecinos de Venezuela, Brasil y Colombia. Si ustedes ven la curva de Brasil, es una curva que no está aplanada, como se puede ver en este gráfico, que es donde se encuentra Venezuela. Su curva está aplanada, pero porque además Venezuela tomó medidas inmediatas a partir del paciente cero. Si ustedes ven otro país vecino, Colombia, tienen curvas exponenciales de crecimiento, verticales o importantes. Siendo dos países vecinos, por eso es que Venezuela tiene que enfatizar y tiene que consolidar las coordinaciones necesarias para garantizar que la cuarentena, que el aislamiento de los casos positivos, que la detección de los casos relacionados con estos casos positivos, se mantenga una estricta disciplina. No podemos relajarnos porque hay situaciones muy complejas, muy complicadas, que están viviendo pueblos de países hermanos. Pero quería dejar un caso muy especial que está ocurriendo en nuestro continente y que, como lo ha dicho la OMS, el epicentro de esta pandemia de COVID-19 se está trasladando a los Estados Unidos de Norteamérica. Si ustedes ven la curva, es una curva absolutamente vertical, ascendente. Importante, porque son datos países de nuestro continente. ¿Y a qué nos debe llamar esto? Nos debe llamar a una conciencia mundial. Entender que la atención, la prevención y el control de esta pandemia solo se va a lograr si unidos en una conciencia mundial nosotros articulamos lo necesario para que podamos hacer frente a este virus. Y de allí nuestra denuncia permanente de lo que significa el bloqueo criminal por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. De lo que significa atentar contra la integridad, atentar contra el derecho a la salud, atentar contra el derecho a la vida con el recrudecimiento de estas sanciones ilícitas, pero que además este bloqueo criminal se completa con planes de conspiración. En el peor momento que vive la humanidad, porque es la humanidad entera la que está amenazada, todavía el gobierno de los Estados Unidos mantiene su ofensiva agresiva de atentar contra el pueblo venezolano a través de acciones de desestabilización, a través de acciones terroristas. No nos cansaremos de denunciarlo. Nosotros iremos a todas las instancias internacionales, incluido por supuesto de ratificar y documentar aún más lo que es nuestra denuncia ante la Corte Penal Internacional contra personeros del gobierno del señor Donald Trump. Acciones concretas que estamos tomando en este momento sobre los recursos financieros de Venezuela. Venezuela no está pidiéndole limosna al mundo. Venezuela tiene recursos suficientes para cubrir sus necesidades. Tiene recursos suficientes para acceder y suministrar a Venezuela todo lo que le haga falta en materia de medicamentos, de equipos médicos, en materia de alimentación, en materia de combustible también, porque nuestra industria petrolera está siendo perseguida. Pero es una persecución que demuestra un odio, que demuestra realmente la naturaleza y el alma inhumana y monstruosa por parte de quienes se han dedicado a través del bloqueo criminal a atentar contra nuestra patria. Nosotros queremos informar que hemos enviado sendas comunicaciones a 12 gobiernos donde se encuentran recursos financieros bloqueados en bancos, en 28 instituciones financieras, a quienes también le hemos enviado la comunicación respectiva para que los recursos financieros que corresponden, que son del pueblo venezolano, sean liberados para hacer frente a las situaciones derivadas de esta pandemia mundial donde la economía también está seriamente distorsionada y perturbada. Finalmente, queremos informar que el día de mañana llegará otro avión de China con ayuda humanitaria a través de los mecanismos de cooperación bilateral que mantenemos con esta hermana república, pero también donación importante que está haciendo el gobierno del presidente Xi Jinping, a quien le agradecemos, al igual que al pueblo chino, por este apoyo humanitario que dan a nuestro pueblo. Y de igual forma, agradecer la ayuda humanitaria que también Rusia está prestando a nuestro pueblo. Habíamos informado que existiría un puente aéreo permanente, semanal. Bueno, es de días, porque mañana estaremos recibiendo otro puente aéreo, pero en dos, tres días llegará otro avión a Venezuela cargado de los insumos, cargados también de test para pasar a la próxima etapa que ha llamado el presidente de detección masiva. Todo esto en línea con las indicaciones, con las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud establece, debe realizarse justamente para mantener aplanada la curva de transmisión, tal como hemos mostrado en este gráfico, donde Venezuela se encuentra desde el día uno, desde el paciente cero, adoptando medidas inmediatas, drásticas, pero efectivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!